Y veréis, cuando se hablaba tanto de los pactos, yo siempre he dicho que ayer había encima de la mesa dos acuerdos y dos pactos muy claros. El primero de ellos, el de la derecha. El de la derecha más rancia del Partido Popular, el de la derecha más liberal de Ciudadanos y el de la extrema derecha, que no estaba físicamente en el debate, pero que estuvo en el ambiente y estuvo en los discursos que tanto el PP como Ciudadanos lanzaban, porque quieren repetir ese tripartito que tan nefasta solución y que tan nefasta camino está teniendo en Andalucía. Y luego había otro pacto, que es el del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, con el progreso del país, con intentar avanzar y no retroceder, con ese compromiso que tiene con todos los vecinos, vecinas, ciudadanos y ciudadanas de este país que quieren que España siga avanzando, no mira hacia atrás y, sobre todo, volvamos a recuperar esa España de derechos que tuvimos hace unos años y que fue, de alguna forma, truncada cuando llegó Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. Por tanto, yo creo que es momento ahora de saber en estos días qué tenemos que hacer. Y a mí siempre me gusta, de alguna forma, decirle a los vizcaínos y a los vascos que tenemos que hacer un voto útil. Un voto útil al Partido Socialista y un voto útil a Pedro Sánchez, porque es el único que es capaz de parar a la derecha. Y en estos diez meses se ha visto claramente, solamente en diez meses, cómo no solamente hemos parado a la derecha, cómo la derecha se ha revuelto en sí misma para intentar justificar todo lo que ha hecho anteriormente y, especialmente, cómo les duele que el Partido Socialista gobierne este país.